Los Andes. Gracias, señor presidente. Era para apoyar el proyecto de declaración del senador de La Poma. La verdad que la ruta 40 que une San Antonio y los Cobres con el pueblo de La Poma, con el departamento de La Poma, es una ruta de vital importancia en estos tiempos, señor presidente. Recién me enviaron ahí fotos del estado que está destruida, están transitando en motos porque es hoy por hoy vital la comunicación, más que nada por los turistas que circulan, a diario están circulando y a veces tienen que volver o dar la vuelta porque hacen un itinerario que es recorrido por esa zona y se dan con que la ruta está intransitable. Y también, como decía el senador, la parte de producción. Hoy por hoy el departamento de Los Andes, más que nada San Antonio y Los Cobres, justamente consumen muchos productos del valle, del valle de todo el sector de La Poma, donde llevan gran cantidad por el auge que tiene también la minería. Entonces se hace que los productores sacan su producto a San Antonio y hoy por hoy lo que tiene que hacer un productor es venir a Salta y volver a regresar para San Antonio. Entonces eso también se encarece el transporte y hace que los productos sean más caros, pero creo que es una ruta, es la única ruta que hoy tiene conexión justamente con el valle, Calchaquí, con el valle y para nosotros es importante, señor presidente. Por eso sugiero y hago moción, señor presidente, que esta versión taquiráfrica sea elevada a nuestros legisladores nacionales para que sepan y puedan también desde su lugar hacer algo para que esta ruta nacional pronto se restablezca. Gracias, señor presidente. Gracias.